La guirnalda esta de flores Bien, hermosa, acá tampoco hay nada Ya miro la foto, ya tengo miedo Voy a parar Ah, tu mapa es una verga De lo explorado Si No, no entiendo nada Son todas líneas tan rectas Que no entiendo una poronga Y no quiero estar mucho tiempo mirando y haciendo zoom y toda la cosa Me van a cagar comiendo Bueno, podes mandarme una foto del tuyo Te lo mando por Whatsapp No, boludo, pone print screen Alt v up, control v en discord Y ya esta Bueno Acá esta Acá están los bisontes Bien, ¿en dónde? Sí, es acá Estoy en la zona donde está el rey cerdo En línea recta para arriba Si vas en línea recta para arriba del rey cerdo te chocas Bueno, rebordea hasta por la izquierda Para la derecha o por la izquierda? Para la izquierda Ah, es justo por donde estoy yendo Oh, perfecto Bueno, armá la base ahí ya Yes No hay 70 No hay 70 Habrá 6 Pero bueno No importa Ya eso nos salve los perros, boludo Si No, acá hay unos cuantos más Lo hago la base al lado de un camino Por dios lo que nos tomó Increíble Guarda que no se te haga de noche Estoy intentando O sea O sea O sea allá O sea allá Ay tengo miedo Porque esta es la parte de los tentáculos Y toda esa mierda Tengo que cruzar ¿Tenés Una piedra para cuando llegues? Piedra, piedra Si, tengo un montón de piedras Bueno, así hacemos la máquina Sé que el tipo de piedra que tenés Pero Pará, no me hables porque Estoy en el medio del oscuro Yo prendo fuego todo, vale No me importa Si después No hay más árbol en el mapa No me importa No me importa No puedo cocinar Está prendido Fue un bosque y no vas a poder cocinar La puta que te parió No Si no es en una cosa No cocino Ahí ya se hizo ahí igual Si, si, si Bien Si, acá hay un cadáver tirado El chancho de ese Oh por fin Dios Boludo Estoy guardando todo para la izquierda Y Yo tengo medio explorado O sea, le debo haber pasado al lado Muy posible El chancho de ese Este es el chancho de la izquierda Y En marcha Seguimos Tólen Cuíimos Los acdependientes Al fin Tengo Estable Estable Ya Y Flor malvada. Sabe quién te va a agarrar, ¿eh? Yo. Ahí. No, eso aprendería. Acá hay un montón de flores. María, ¿dónde mierda? Me dijiste todo para arriba, bordé todo y no encuentro nada. Abrí el mapa y fíjate si estás yendo derecho para arriba desde donde está el rey cerdo. Sí, pero fui derecho para arriba y me dijiste que bordé para la izquierda. Sí. Bordeé para la izquierda y no me da como para estar bien arriba. Tengo que seguir bordeando como un animal. Tengo que seguir bordeando como un animal, literal. Ah, bueno. Ah, listo. Entonces voy bien. Creo que tenés que bordear hasta donde están los agujeros de gusano que encontramos para que tenga de referencia. Acá hay unos sapos. Acá hay bocha de madera igual. Acá hay paja. Acá hay mierda. Acá hay bisontes. Hola, bisontes. No saben las ganas que tenéis escuchar el... ¿Hiciste una fogata? Yep. Bien. Necesito que vengas acá si hacemos la mesa de ciencia esa porque no tengo... piedra. Sí, estoy yendo. Ahora veo lo que plantaste. Bien. Bueno. ¿Qué necesitaba? Piedra. Nice. La hice acá en la punta a ver si nos salvamos de que nos rompan las bolas los bichos. A ver, ¿qué recibí yo? ¿Qué tengo? Torso de graña de nieve. Bueno. ¿Por qué no? No sé qué te cambió, pero... Sí, no. Ni se nota. ¿Estás con poca vida todavía? No, no. Estoy bien. Estoy bien. Ya está. Porque ahí tenés unos hongos rojos, si querés. Sí, ya vi unos también. Y también me lo hago. El simple hecho de cocinar la mandrágora te noquea, boludo. Sí, después cuando te la comete, vuelvo a noquear. Bueno, yo no tengo una poronga para plantar. Lo que sí tengo es mucha mierda. Ah, ¿puedo hacer la heladera? Uh, de una. ¿Sacan aquí de acá? Sí, sí. Si tenés comida, metela ahí y... Y todo lo que tengas lo cocinamos y lo metemos ahí. Dale. Increíble, Mariano. Sí, lo mal. Voy a poner las flores, por lo menos. Todo lo que se desgaste, va. El tema es que las semillas las quiero tener porque quiero hacer granjas. ¿Qué haces, Javier? Está re loco. Está cagando tu tumba, Mariano. Ah, todo está bien. Quiero dejarlo ir a la base. Seguro que hiciste un chiquero. Dale acá, hijo de puta. ¿Qué pasa si saco a ver algo cagada acá? Ah, no. No, haga cagada con mis plantaciones. Y llévate ese ítem de mierda que quedó ahora. Sirve de abono eso. Eh, de abono, de... ¿Mustible? Para el ser fuego. Sí. Hay algo ahí afuera, dice mi tipo. Me parece que llevamos justo para los perros. Tenerlo en cuenta. No sé, yo le puse fuego a esto como para que no se apague nunca jamás en la vida. Sí, yo escucho un... O sea, un... Sí, el... Tareo, sí. Tareo, sí. Sí, sí, sí. Es porque vienen, es porque se vienen. Tratá de hacerte una entorchita y nos venimos acá cerca a estos bichos. O sea, si tenemos que correr de noche, digo. Claro. Ahí sí, ahí los escucho. Venga, manga de tu hips. Están re feroces, boludo. Mal. Ven a la batalla. Cinco de ocho y tres de cuatro. Che, qué cara que son las granjitas. Mmm, ya, ya no dan más. Van a venir de noche los hijos de la mil puta. Por eso, hacete la entorcha. Che, sí, ya estoy preparado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene. ¡Márdenme de esta! ¡Putazo! ¡Listo! Me cogen a mí, la concha de su madre. ¿Por qué? ¡Listo! ¡Listo! Llegate la carne. Tené cuidado que no se les antoje todo el bicho. ¡Hay otro ahí adentro! Y están durmiendo. Los bisantes. Yo me vine a la base. Y no se despiertan. Ahí está. Ahí está. Ahí lo mataron. Perfecto. Y lo mataron. Listo, listo, listo. Espectacular. Bien. Bueno, si te he editado. Bueno. De acá para la derecha, de donde estamos ahora, no tengo nada explorado. Yo sí. O sea, arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Derecha y arriba. Nada. Pero qué verga que soy. Ajá, bien. Bueno, y justo la parte de arriba, donde vos no tenés a explorar, lo tengo explorado yo. Cacharro eléctrico, la ciencia te espera, torno de alfarero, medidor térmico, lluviómetro. Puedo hacer todas estas cosas para rayos. Un cofre, mirá, para guardar cosas. O sea, estabas justamente buscando cómo hacer un cofre y caí en toda esta. Bueno, ahí está. Yo lo puedo hacer porque yo ya tengo la madera zarpada. Sí, yo lo puedo hacer. Te hago uno, si querés. Hacé, hacé, hacé. Ah, bueno. No, no, pero hacé vos, hacé vos. Estas nunca van a venir, además. Mirá, el mármol será como arcilla en tus manos. Yo puedo hacer alguna de estas cosas especiales. Cacharro eléctrico, no sé qué será. Cacharro eléctrico se necesita para hacer la máquina alquimia. Eso está bien, con dos cacharros. Podemos hacer uno cada uno. Dale. No, yo puedo hacer dos. No, yo hice uno ahí. Bueno, ahí yo hice otro. Y me faltarían dos tablas y una piedra refinada. Bueno, pará. Ahí te lo tiro, sigue. Las piedras. Yo tengo las piedras. Búscame madera, porque... Acá tenés dos tablones ya armados. Dale, vos cortame. Ah, bien. Pará, entonces tengo todo, creo. Bueno, igual lo voy a cortar para tener más madera. Sí. No, claro, me falta un tablón. Hacer un tablón más. Dale. Pero a ver si lo puedo hacer. Porque... Sí, sí, seguro. Tengo doscientos de... Oh, mirá, hay un árbol con cara malvada directamente. Está al lado de todas las flores malvadas, justamente. Pará. Torno de alfarero. Sí, también lo vi. El mejor térmico. Sí, vos podías hacer todo esto. Hace la mesa alquimia. La armadura de madera me puedo hacer. No, debe sonar por ahora. No, sí, sí. No voy a hacer nada. Máquina de alquimia. La hago acá al lado. Ah, me deja hacer un gorrito. Casco de fútbol americano. Te protege el cráneo. Tengo para darte para que te hagas uno, si querés. ¿De qué te protege? El cráneo, supongo que de... Daño, de que te dan un headshot. Sí, no, por ahora no me hace falta. Puedo hacer un pararrayos. Te protege de los rayos. Y sí. Ahora en la base, cuando está acá, él se larga. Yo, veí, qué sé yo. Piedra térmica. Conserva la temperatura para él. Tres puntos suspensivos. El verano. Supongamos. Ah, mirá. Puedo hacer hachas y cosas lujosas. De oro, sí. Yo también. ¿Se gastarán? Sí. Sí. Sale carísimo. Ah, no. Dos nomás. No, sí. La zona que yo descubrí de piedra está lleno de piedra. Pero lleno de piedra. Y oro también. O sea... Sí, sí, sí. Cuando necesité, es de última. Hacemos una excursión y vamos a buscar. Pero... A ver... Yo necesito mucha comida, blu. ¿Dónde hay que carajo? Acá abajo hay comida. Ah, bueno. Listo. Yo ya sé a dónde me voy a buscar comida. Hay que hacer granja. Con el... Con toda la mierda. Pero le tenía que poner una hocha de mierda a las granjas, blu. Pero si esperamos, ¿no crecen? No estoy seguro. El loco plantaba vallas, sí. Pero... No tenía granja. El último, cuando tenés mucho hambre, va y te plant... Le tirás cinco cosas de mierda. Te saca algo zarpado y... Acá, mirá. Podemos crear una granja mejorada en una de estas mesas que hicimos. Que no sale mucho más. Y dice, las semillas crecen un poco más rápido. Pero me falta... Me falta mierda y paja. Yo tengo 14... Yo tengo todo. Bueno, perfecto. Yo igual estoy yendo a un par de mierda. Tengo 14 mierda y tengo 71 de paja. ¿71? Sí, no sé en qué momento. Se me pasaron los 40 y tengo dos de lota. Casi lleno. Yo acá junté, si querés, te doy una de las carnes de los monstruos. Creo que no era muy buena igual consumirla. No, pero yo ya me estoy buscando acá. Vine a buscar vallas. Vallas, vallas. Ahora en la noche voy y me... Me como todo, me cocino todo. Este bicho no cae tanto como... Ah, pero podría... Lo que podría hacer... Sería llevarme las plantas de vallas. Claro. Yo planté unos de los arbustos. Sí, por eso. Me acordé después. Ahí me lo llevo todo. ¡Vamos! No quiero que no... Entonces de acá la base la tengo agarrando el camino este para la derecha Bien productivo Le voy a poner un poquito de mierda a esto porque si no ni nacen estos Mirá ves que cuando le pongo la mierda se pone en verde Yo con todas las cosas medio raras que junté las estoy poniendo acá en el cofre Está perfecto Yo te puedo dar esto mirá en el cofre Te sirve para hacer el cajito que yo tengo ya hecho y guardado y esperando Granja mejorada Me bajó la cordura y me di cuenta Ah no la puedo hacer yo porque vos tenes toda mi piedra No me podes dar piedra ahora eh Ahora ya mismo no Le voy a pegar a este árbol Ya fue Listo lo maté ¿Qué pasó? Es de noche pero veo Está rara la noche es luna llena mirá De una ¿Será que la podes ignorar? ¿Cómo la podes ignorar? O sea irte al medio de la noche Yo me fui, si si yo me fui Ahora volví porque me di cuenta estoy re cagado de hambre Tengo 20 de comida boludo Yo no sé dónde quedó mi hacha Yo no sé dónde quedó mi hacha Acá Ah justo estaba parado acá Dame piedra A ver Con control click podes agarrar la mitad Ah bien porque yo entreteí todas Ah tirame un poco de paja ahí Así hago la granja mejorada Acá yo la estoy haciendo Por eso te voy a pedir La voy a hacer al lado de la otra Ah pará y hay que ponerle las semillas a que largan los pajaritos ¿Vos tenés semilla? Si En el cofre Ponle la semilla En la veladera digo Ah a ver Ah si ¿Dura más o no se gasta nunca? No No dura más O sea se termina gastando Claro Bueno eh Evidentemente ahí quedó la La granja La granja si Si habría que hacer todas las que podamos obviamente Si y que entonces lo necesitamos mucha piedra Ah mierda pará yo ya puedo hacer otra ¿Para qué voy a buscar mierda? Yo tengo ocho Bueno entonces dame toda la mierda que tenés vos Y yo busco dos más de mierda Y ya podría ser dos más entonces Excelente Oh da loco ¿Dónde hay otro pedazo de mierda? Un pedazo de mierda Encontré nomás entre todos estos hijos de puta Yo encontré otro O sea tengo nueve ahora Ah bueno entonces dame toda la mierda que tengas encima Ah pará esto es cierto Renace Si sacas los hongos con la pala te das dos hongos Si Eso si Y acá hay hongos rojos y a mi me falta vida Así que chanta Cuatro hongos al toque Oh estoy yendo por allá Dejame la mierda tirada Ajá Te comiste la mierda Siempre La granja vamos a ponerla acá Si querés poner... Mirá ya están haciendo aquello si boludo No, yo le puse un tereso No, yo le puse un tereso Ah Es guay Ahí voy a buscar semillas Yo ahí planté una Ah bueno dale Y yo mientras me cocino esto porque me estoy muriendo Mirá, tengo un tronco vivo ¿Qué onda? ¿Para qué servirá eso? Lo puedo comer o añadir como combustible No empiezo a hacer ninguna de las dos Lo voy a poner en el cofre Muy sabio Yo encontré un árbol medio malvado Y como era el castor lo hice mierda Bueno, vamos a ver cuantos días demoran en hacer esas porquerías Y ahora que puedo hacer? Podía buscar un montón de piedra para llenar el cofre con... Ah, en el cofre estábamos poniendo pelotudeces ¿Cómo hago otro cofre? Posiblemente de la misma forma que hiciste el primero Si, pero no me acuerdo como lo hice Cofre, ah mucha madera nada más Bueno es hora de sacar el hacho Yo voy a llevar más palitos para plantar más huevadas Dale Yo voy a hacer varios cofres Muchos Y... Entonces en uno empezamos a guardar recursos Y podemos guardar un montón de piedras Yo ahora me voy a buscar piedras después Ajá Hay que buscar el bicho de los bichos nuestros Ah, bueno igual tenías una banda de paja Pero igual Como que nunca sobra No, 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 no Después lo que voy a hacer va a ser Empezar a plantar árboles Porque acá rompiste todo pero... Si, yo recién Limpié, viste, los restos del piso para poder plantar El tema es que tengo 5 vallos, 5 piñas nomás Si, pero con la pala podes sacar los árboles y los volver a plantar No, los árboles, árboles no, te dan nomás un tronco cuando haces eso Tienes que usar la piña, que te lea cuando lo rompes Mmm Yo tengo un poco de hambre, así que voy a hacer forzar al crecer una de las granjas Y voy a comer lo que me de Si, si, si Fijate cuantas tenes que usar en las granjas mejoradas Cuanta mierda tenes que usar Porque tal vez no crecen de por si sola, nada más que esas requieren menos mierda No, no, pero esta está... A menos que vos la hayas puesto de nuevo, está más crecida que la última vez que la vi No, yo solamente le puse la semilla No puse ningún solete en ningún lado Entonces si, crecen solas Bueno, eso es bueno Y en definitiva tiene sentido, porque si no te hacen una sola granja le tiran mucha mierda y ya está También es válido ¿Eh? Si, 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 ya entendí lo que dijiste La idea sería que vos tengas 20 granjas y cuando venís te juntas 20 cosas Me tiene que cada 10 días, pero cuando te juntas, te juntas una 8 Exactely Yo recién con dos solete hice crecer un... dos granja entera Bueno, yo entonces también me lo podría hacer porque estoy medio faltante de alimento Ah, no me deja volver a fertilizarla, que hija de puta No, tenía que poner otra semilla Yo ahí puse una ¿Para qué lo falsete hice si no tenía una hija de puta? Esto acá, esto acá ¿Qué era lo que yo podía hacer con un carbón? Un torno Y la verdad es una pedorrada lo que necesita para hacerlo Torno de alfarero Una piedra más refinada y dos tronquitos Tapa que haga eso Hágalo Cerbatana de fuego Ah, pero necesito una pluma carmesica Me alcanza para hacer la cama de dormir Y hágala Para probar que hace El tema es que me gasto toda la paja que tengo Yo tengo un montón, boludo Viene la mano Dos manos vienen Guarda que pueden apagar el fuego Me sube pasivamente la cordura a acostarme Claro Y te podés quedar acostado todo el tiempo Como querés, vos decís Cuando levantarte Sí, 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 seguro El tema es que estoy cagadísimo de hambre Creo que me baja más rápido que cuando estoy despierto ¿Y dónde está? ¿Se consumió? ¿Es una mierda? ¿Se consume la cama, boludo? Bye ¿Por qué? Ah, yo sé Después hay otras que son más zarpadas Que vos podés hacer una tienda de dormir Y te deja dormir unas cuantas veces Ah, ni siquiera permanente No, tampoco Pero más adelante tenés un iglú, por ejemplo Que ese ya es más zarpado Y ese sí, tal vez te deja dormir 70 mil millones de noches Si yo no sé Sí, sí, sí Bueno, en el primero están todas las pelotudes Y en el de abajo de todo Voy a poner los materiales que tengo así Tipo, excesivo Bueno, vamos, no a la mierda ¿Qué hacemos? Para Voy a buscar comida Estoy medio desesperado ya Dale Esto también puedo poner un poco ahí Para no llevarme esto Esto lo puedo poner ahí Para hacer Fuego cuando vengamos Piñas me las voy a llevar Bueno, ahí dejé unos cuantos recursos Bien No sé por qué No crecen las vallas Las granjas van como piña, boludo Sí Eso hay que Hay que centrarse en eso Están creciendo como locas las granjas, boludo Excelente Entonces tengo que buscar mucha mierda Mucha mierda, boludo Sí Eres un temoncito Bueno, pero si Tenemos semillas Y le das de comer A los bichos Te cagan al instante, boludo Claro Ahí tenemos semillas A ver A ver Acá hay justo Una tirada A ver ¿Qué pasa si yo lo doy de comer? Dar Lo doy de comer Tengo mucha hambre Tu tipo No, no El tipo No, no Comen semillas No, no Semillas no Bueno Mira, acá ya salió una zanahoria Excelente, boludo Eh, sí Algo, algo Sí, porque aparte Si te sale una sandía O alguna de esas comidas Te llena una banda Sí, mal Ahí voy a plantar una semillita Acá tampoco hay nada plantado Mirá Vamos prendiendo tiempo al pie Ahí le planto otra semillita a esto Me voy a poner a plantar No, tengo que buscar comida Como Sí, sí Yo estoy como el ojete de comida Me fui a buscar porque Oh, Dios Chanchito No me traje ninguna semillita Para darte Yo le empecé a explorar un poco el mapa Viste que mi mapa era Sí, sí, sí Explorá, explorá Yo también exploro Por más que vos ya hayas ido Quiero ir yo Eh, a ver si le doy de comer flores Al pelotudo este ¿Las come? Demasiado ser Otro agujero de gusano Mmm, acá está un panal de abeja Medio Uy, pero no sos, mi amigo Acá está la colmena gigante Estoy re mal puesto, eh Puede ser Acá estoy esperando Que las arañas Se coman al chanchito Van a comer la carne Pero bueno Podredumbre, por donde Ese chancho Me parece que lo hicieron De goma Ah, no, no Me comieron la carne Ay, sí me la comieron Hijo de puta ¿Qué son estos bichos? Dame el martillo Le rompo toda la casa Bueno, pero con la piel de cerdo Nos podemos hacer los cascos Ya sabemos Eso está bueno Encontré un robot de juguete No sé Nice Bueno, me importa un pedo Todo Yo me Me como todos los hongos Qué sé yo Yo encontré por suerte vallas Y cosas Zanahorias ¿Qué es este lugar? Estatua de Caballo mecánico Estatua de Maxwell No, este caballo No tiene que ser muy amistoso No Uh, mi Hambre Me tengo que ir de acá ¿Se cree que te cuente lo más triste? Sí Que después llega el invierno también Sí Me acuerdo que el invierno era Teníamos que estar con granja Pero hasta La cantidad de What the fuck Mierda Junté que me sacó vida así A veces flores y cosas así random te sacan vida Eso sí, boludo Uh, boludo Pero nunca me sacó mucha vida No, no No me sacó mucha vida Pero No estoy como para regalar Qué hijo de puta Acá está lleno de casa Yo voy a venir A destruir todo acá, boludo No, después voy a venir con muchas semillas Les voy a dar porque me dieron sorete Los loquitos Claro, yo tengo 13 de comida Para que te hagan una idea 25 tengo yo, no sé Me voy a tener que hacer una Una cosa acá y cocinar Porque no Me voy a morir de hambre, boludo Pasar la noche ya Ay, 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 ay Ah, qué Cómo zafé con este caminito, papi ¿Qué? ¿Te perseguí algo? Una araña Sí, están creciendo Están creciendo Las chiquitas Me salió una sandía Que La voy a devorar Con tantas ganas Pétalos Comete los pétalos Comete el pétalo Qué sé yo Eh, las vallas Te acuerdan una banda La comida No tengo idea Yo sé que ahora me voy a comer Una sandía cocinada No sé que sale Cocinando una sandía Pero Te sacaba vida Porque era asqueroso Yo creo que te da Más cruda Sí, sí, sí Y sería lógico Igual Sí, mal Los hongos verdes Ni vida Te dan, boludo Verga No sé No te dan cordura Sí Y te sacan Y te sacan Son una verga Que creyete Los hongos Son una poronga Es así Te la tiro Son unos porongos Valenki De escarcha Envejecido ¿Por qué Quién saca Esas cosas Ahora Déjame poner Ah Concha de tu madre Sí No sé si nos convenió Yo gasté mierda Para fertilizar Esto podría haber hecho Otra granja Qué pelotudo Estas mierda Que no están dando nada Sí Ah, mirá Crecieron todos los palitos Ajá, sí O sea que le van Un par de días Sí Bueno, bueno No importa Bueno, eso Nos acaba de sacar Las dudas que teníamos De Cuándo crecen Esta mierda De que si tenemos 48.000 palitos Sí, sí Pero está bueno Ahora sabemos Que si tenemos 78.000 palitos Cada tres días Tenemos 78.000 palitos ¿Sabes mañana crecen las plantitas Estas? Capaz que es una semana Exacta Claro, sí Una cosa así Uh, mi hambre Nueve tengo Come Uh ¿Para qué lado corro? Qué hijo de puta No tenés que comer Yo te doy No, no tengo nada Dame lo que sea Es cocinarlo Ah, bueno Caníbal Estaba acabo de hambre Antes escuché Que me dijiste Que las vallas Te dan un montón Y que también No las cocinaba Y te dan Una bocha Uh La zanahoria Es lo mejor Que le pasó A este juego Bueno Para acá abajo Que hay Uh La cantidad De mierda Yo para ahí abajo No explore En profundidad Entonces este es el momento O sea Sé que eventualmente Hay agua Muy eventualmente Ah, sí lo tengo explorado Sí Hay agua Yo voy a plantar palito Y pajito Y todas las cosas Porque Sí, sí Lo tenés que salir Hay que prepararse Para el invierno Winter is coming El tema es que en el invierno No podemos cosechar ¿Por qué? Sí, porque en el invierno No funcionan las cosechas En el juego No te crees Averigua bien Boludo Por ejemplo En el kingdom Ahí justamente Hay que prepararse Para el invierno Porque en el invierno No te andan nada De todas las granjas Que vos tenés Y ahí es cuando tenés Que saber jugar Básicamente Claro Bueno Yo me llevo más vallas Suponiendo Que en algún momento Le salen Sí, sí, sí No No, no quedé sin pala Con mucho Eso más Yo voy a fertilizar Los arbustitos Que yo traje Pala del orto La tengo que hacer Al lado de Tengo que hacer La máquina de ciencia Bueno Aprovecho para explorar Que como dijo Mariano Es todo agua Uh, ya van a ser Las nueve Boludo Chico Bicho Hay que hacer Más granja De las avanzadas Sí Sí Eso Re rinde Yo tengo Tres de mierda Sí Yo tengo cero Porque recién planté Fertilicé Y qué sé yo Pero Acá hay uno Dos Tres Bueno Ya podemos hacer Otra Acá hay chancho Después también se le podría comer Estos chanchos Para que caguen un poco Y para allá arriba Donde yo fui a explorar En la otra En el otro día Está Pero repletísimo De chancho Tengo mucha hambre Donde está el rey chancho Hay Chancho a cagarse También También Ahí sí Se puede ir Hay que averiguar Después qué nos da Qué nos dan Qué le tenemos que dar Para que nos dé algo Claro No van a cagar Bichillos No La semilla No le gusta No hay con qué darle Ya escucho Me pareció escuchar Otra vez El respiro De los perros Ah no Son árboles Que es como que Se transforman Básicamente Ah claro Crecen Cuánto sale La granjita Esta Sale Cuánto tenés de bosta Tenés bosta Sí Dame Dos Por lo menos Bien Yo voy a hacer uno Mirá Acá arriba Ya nacieron La sandía Excelente Yo ya lo saco Todo Y Planta semilla Y lo meto En la heladera Sí Yo tengo semilla La pongo Me quedo uno de mierda Así que Ah Vamos a probar Si no fertilizamos Las granjas Yo dir La semilla sola A ver qué es lo que pasa Yo hasta ahora Solamente puse la semilla Ah bien Eso está bonito Vos te podés Vos te podés sacar la barba Con una cuchilla Ajá Créete la haga Me sobran Recursos Hacela y dejá la guarda En un cofre Entonces Como es el orden De los cofres Los de abajo son recursos El de arriba Son las cosas bizarras Sí Y el del medio Que sea un utilitario Sí Dale Listo ¿Esto hay que fertilizar La paja esta? No No tengo idea Nosotros hacíamos muros Me acuerdo Como defensa Sí Sí se pueden hacer Pero ¿Lo hacíamos para alguna especial? No Eso Ah sí ¿Lo hiciste la cosa Para la barba? Sí No Mis amigos dicen Nazi Y me quedó eso Me quedó en la cabeza Nice Bueno Acá voy a dejar La barba De mi pelo El pelo De mi barba Silla Sirve para que te sientes Sobre los Animales Una montura Claro Mira Cepillo Ayuda al búfalo Con su acumulación De P3 Punto suspensivo Porque no entra A la descripción Pero si un cepillo Desee acumulación De pelo No No Me faltan Un colmillo de morsa Y una lana de acero Estaba mirando No se ve donde mierda Saca Sí Trampa para pájaros No es tan difícil De hacer Captura bestias saladas Anda Ah La caña de pescar Ah Eso está bueno ¿Qué me faltaría? Dos Telarañas Creo ¿Qué telarañas? Telachup Ah Ah Frutazo Bueno No 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 Sacate esa pala Encima Javi Casi te mandaste una cagada Javi De los chanchitos De los chanchitos A ver si Va Los búfalos Estos acá Los bisontes A ver si comen Estos Y cagan Sí Mirá Ay Nunca cagó Quiere que le Dale Dale De pelota Cagan Cagan Solo Mirá Mirá Ataca ahora Ah no Me sigue Oh Che Si hay que fertilizar Los pastitos Boludo Me había dicho que no Y será Ah Pero tal vez Una sola vez Una vez que crecen Por eso O sea Los tenés que fertilizar Y cuando pasan X cantidad de días Crecen Pero después Cuando los volvés A consumirlos Tenés que volver A fertilizar Pero vos decís Porque nosotros Cuando vos vas Y cortás la paja La paja queda así Amarillita Y después vuelve A crecer sola Ah Puede ser entonces Ojalá Tal vez una sola vez En la vida Es como los palitos El palito ahora Por ejemplo Si lo sacamos Sí Ahora que me doy cuenta Ahora que me percato Como es una boluda No lo sacamos Boludo Hay que sacarlo Claro Es lo que te voy a decir No pero tengo Estoy re cagado de hambre Porque me voy a poner Sacar palos Hijo de puta El tipo me está puteando Me está diciendo Pero vos pelotudo Te ponés acá palito Yo estoy cagado de hambre Aparte tenemos 64 palitos Y yo tengo 20 encima Me sigue Me sigue este estúpido Quiere que le dé comer Salí de acá Bicho Del orto Tenés un defensor personal Ahora que lo estoy pensando Si vas a echar un cago El bicho ese Es lo único que me interesa No boludo Podemos ir a matar las ranas Y ahí saca una banda de comida Y abeja Y todo lo que se nos cruce Sí Pesas re lerdos Papi Me salieron Un montón de abejas asesinas Se llaman abejas asesinas Literalmente Pero ¿Dónde está vos? Fui para arriba La puta Acá hay un panal gigante Ah sí Viste donde estuve yo Bueno y hay una Hay un agujero de gusano Hay una estatua Con un rey caballo Bueno esa estatua del rey caballo Supuestamente también es re importante Uh la puta Esa cosa del caballo mecánico Supuestamente también es re importante Me parecía bastante hostil Yo te diría Yo no me acerqué No, no me acerqué Lo crucé Y me fui ¿Qué desarrolló? No, papi No, no Estaría bueno que se pudieran poner como antorchas de pie Claro Cosa de que iluminás toda el área No, me fijé Va, por lo menos para lo que es la sección antorcha No Claro Capaz que si te para alguna de las máquinas Aparece la opción nueva Viste, vengas a ver Estoy re bien de comida Yo acabo de cosechar dos plantaciones Bien, bien Acá crecieron unas vallas, mirá Bien, bien Listo y nadie les tocó ni nada Solo las crecieron Y las agarré y siguen estando fertilizadas Perfecto, boludo Listo Entonces que fertilizaron una vez Y tenemos vallas ahí para rato, boludo Sí, pero crecen muy cada tanto Bueno, pero cuando crecen las cocinamos Las guardás en la heladera Si no las necesitás Tal cual Bueno Me diste ganas de ponerme a cortar Y yo me llevo todas las vallas Si el bicho de mierda este me sigue a mí ahora O sea, guay Yo creo que se Tiene un hambre ese bicho Mal, boludo Bueno, yo voy a llevar más vallas Y vamos a usar la mierdita para Fertilizarlas a todas Y después seguimos haciendo Granjas Granjas Igual hasta ahora te digo Lo que más rinde son las granjas Porque vos con dos, tres Haces crecer lo que sea De ahí Sí, pero ¿Vos le estás tirando mierda a la granja? Recién estaba cagado de hambre Así que fui y le tiré dos Y comí Ah, bueno, sí Porque si no trata de no Y hace más granja Claro Pasa que yo no tengo nada de paja Claro Sí, mirá, ves La mierda la podrías usar para la paja Hay que ser otro arbusto Día 15 Y si serán siete días Qué mierda Escucho una música más tétrica No sé Yo tengo miedo Oh, viene esta mano del orto Qué molesta ¿Qué? Get the fuck out of here Los árboles cuando los cortás de raíz No crecen de nuevo No No, no No, no Me refiero a cuando queda la raíz ahí cortada Me parece que sí Pero no te quiero decir nada Ay, tengo miedo No pasa nada No, si te acuerdas que yo había dejado Tres millones de árboles cortados Y nunca creció nada Día 16 Bien 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 Qué terror Estamos re paranáicos No, no Yo escucho ¿Qué hace? Lo oigo Voy a aprovechar para probar un poquito el mapa O sea, estás tan pendiente de la comida que Lo re escucho, boludo ¿Qué onda? Cuidado, ¿eh? Es todo lo que voy a decir Sí, ahí no lo escucho más No sé en dónde estaba De dónde venía el ruido Pero Exploré todo y no vi nada Bueno, ahora que hay un abusajero usano A ver a dónde me lleva esta mierda Tengo que comer unas cuantas flores Porque no quiero enloquecerme ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Abeja estúpida! No te gusta que te coman las flores Puta de mierda Bueno, yo tendría que ir dejando, Mariano ¡Nee! Que nada Ya conozco este lugar Acá tendría que venir a pescar Mirá, estaría buenísimo Tener una cosa Salimos por este agujero de pescar De agujero de gusano Pescamos en el agujero de gusano Claro Era re-extremo Digo, una vez que le agarran la mano, ¿sabes qué? Lo tiraba por ahí Bueno, andaba para la base Y yo ahora voy Y vamos todos para la base Me odian estos bichos Salí, salí Pará, que ya acá encontré unas vallas Ya me las voy a llevar Si en el día 30 nos ataca el bicho que lo atacó el tipo este acá Estamos hasta la re-verga por más que lleguemos No pasa nada Mirá todo lo que hicimos en 16 días El tema es que ya no sabemos cómo avanzar No O sea, va a llegar a un punto en el que vamos a tener un montón de todo Pero como que no sabemos cómo seguir evolucionando, digamos Tenemos que buscar cosas para crear y ponernos el objetivo de crearlo Claro El tema es que esas cosas para crear y poner el objetivo para crearlo No sabemos ni qué son ni cómo se juntan algunas cosas No, pero la mayoría son todos tablones y cosas re básicas Mirá, enfrente mío nacieron las vallas Perfecto Antes de salir del juego sacaron una foto a tu mapa y yo una al mío Y hacemos otro Otra comparativa Si, pero ponemos las fotos y Tal cual Acá creció ¿Vos le pusiste algo de fertilizante a esta granja? No tengo mierda Nada Imposible Bueno, creció sola ¿Cuál creció sola? Allá arriba Yo si querés hacemos... ¿Qué? ¿La granja? O sea, una semillita y nada más Toma, va, vos... Ah, no tenés nada de mierda No No No, no, nada, nada Acá, y acá, y acá, y acá, y esto, esto, acá ¿Tenés mucho hambre? Yo tengo Eh, voy a cocinar ahora Este ítem Bueno, bueno, vamos a poner eso ahí Yo esto me lo voy a comer Y esto me lo voy a comer Y estoy bastante bien, así que te dejo una zanahoria ahí Me voy a plantar unos arbolitos Ey, el Minecraft yo no sé qué tiene Pero se ve que se puso muy copado Porque mis amigos me contaban que en un momento Estaban cavando así para buscar minerales Escuchan un ruido, qué sé yo Salen afuera de la cueva Y ven un caballo de... Esquelético Y cuando se le acercan al caballo Caen unos rayos Y aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis Ah, eso sí Yo algo lo he visto alguna vez Re zarpado ¿Sabés la locura que yo podría agarrar, bludo? Una cosa así Sí, se ha actualizado un montón Con las actualizaciones Tienen construcciones, bases bajo el agua Estos bichos medio raros Templo, un montón de cosas Opa Bueno, pasa esta noche y vamos Después lo que hay que hacerse Es dejar la mochila acá Prepararse con unas buenas armaduras y unas lanzas Y mandarse a matar sapos, matar cosas Y romper todo, bludo Sí, yo voy a usar mi habilidad Está bien Pega de lo lindo eso Y aparte me muevo muy rápido Así que me puedo escapar de última Si sale mal Claro, eso Puedo hacer muros de piedra Armario Muro de roca lunar Pará, no va a entrar ni Jesús Conejera Un hogar de un conejo gigante Y todas sus Jaula Un hogar feliz para tus amigos con plumas Suelo de madera Pero mirá si ve No, 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 no Y lo hice Soy un idiota Bueno, queda re lindo La concha Se lo hace con madera nomás Agarrate de sacarle Foto al mapa Ahora ya le saco Así yo te quedo Ya te la paso Adiós 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 Adiós